Hola, soy Araceli del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba y he estado en la Cumbre de los Pueblos, capítulo español, que es la cumbre que se ha celebrado aquí en el Estado antes de la cumbre que va a haber en Bruselas los días 17 y 18 de este mes. Y ahí se han aprobado dos resoluciones. Una que se va a meter en el encuentro final, donde todas las organizaciones participantes en la cumbre de los pueblos han rechazado firmemente la moción anticubana de la derecha, que se va a presentar en el Europarlamento, cuya votación tendrá lugar el día 12 de julio, con la intención de romper el acuerdo político de cooperación Cuba y la Unión Europea. Acusan a Cuba de represión, pero en Cuba no existen ni desaparecidos, ni ejecuciones extrajudiciales, ni todas esas cosas que existen en otros países. Entonces, es algo muy absurdo. Y luego acusan también de que tiene mil presos políticos. Tampoco es cierto. Esos presos en realidad son delincuentes comunes que aprovecharon las manifestaciones que hubo el 11 de julio de protesta para perpetrar actos de vandalismo. Y también Cuba es acusada de empobrecer a su población cuando no hacen ninguna mención al bloqueo, que es realmente quien está causando tantos problemas y tanto sufrimiento al pueblo cubano. Bueno, son las mismas patroñas de siempre. Es una nueva agresión contra Cuba, ¿no? Y avalado por los medios de comunicación que les da cancha a toda esta gente. Y luego se ha aprobado otra resolución que, además, no se va a incluir ni en la declaración. Se va a poner aparte, ¿no? Se ha leído aparte y todo, que es la resolución apoyando al Tribunal Internacional contra el bloqueo que se va a celebrar en Bruselas también los días 16 y 17 de noviembre, ¿no? Y todos los países del mundo, además, están a favor de que se quite el bloqueo a Cuba, ¿no? Y últimamente, en la última resolución de la ONU, excepto Estados Unidos e Israel, la mayoría de los países del mundo han estado por que se quite de una vez el bloqueo a Cuba, ¿no? Pero Estados Unidos sigue sin hacer ningún caso al clamor del mundo, ¿no? Y en esas estamos. Bueno, pues eso, que hemos conseguido que se apoyen estas dos resoluciones en la Cumbre de los Pueblos, capítulo Estado español.